¿Cuál es la oportunidad de ganar el campeonato? Y ahora en la clausura, bueno, nuevamente el partido con Rivadavia, nuevamente el empate, y bueno, gracias a Dios en los penales esta vez estuvimos más certeros nosotros y pudimos sacarlo adelante, pero muy contentos y realmente con ganas de seguir trabajando para todo lo que viene y lo que falta del año, que falta todo lo que es el absoluto. Bueno, sin duda que Rivadavia es un equipo muy muy bueno, es un equipo que tiene en todas las líneas un equipo parejo, es un equipo que tiene jugadores de buen pie, delanteros picantes, así que creo que eso realza más el triunfo. El partido se presentó bastante parejo, con un primer tiempo bastante, un poquito mejor nosotros que ellos, logramos el gol, nosotros nos ponemos un a cero, luego viene la expulsión del número 3 de Rivadavia, y ahí con un hombre de más y con un aventaje de un a cero, en ningún momento pudimos plasmar el resultado para cerrarlo, nosotros por momento no lo podíamos contener y tampoco tuvimos ninguna contra, o sea que el hombre de más prácticamente no fue desapercibido en el partido, así que fuimos a buscar el partido, pero la verdad que no tuvimos una situación clara, clara, así que creo que el empate fue justo, y bueno, después en la salida de esperar tuvimos más certeros y gracias a Dios pudimos coronar la clausura. El domingo que viene va a ser un partido, para mí va a ser un partido muy cerrado, como fueron las dos finales, realmente son dos equipos que juegan, cada uno con su sistema, pero siempre dando el máximo, sin duda que Rivadavia es un equipo que tiene más juego, pero también es un equipo que cuando tiene que ir en el cuerpo a cuerpo, cuando tiene que cerrar, también lo sabe hacer, no es un equipo que tiene un solo libreto de jugar, de abrir la cancha, de atacarte por las bandanas, no, cuando tiene que ponerse el overol, y lo he visto yo porque este año nos hemos enfrentado cinco partidos a Rivadavia, y en algunos partidos cuando tiene que cerrarse en el medio, cuando tiene que abroquilarse a tres, jugar de contra, también lo sabe hacer, así que va a ser un partido lindo, va a ser un partido pensar cómo lo vamos a plantear nosotros, ver cómo lo van a plantear ellos, va a ser un partido muy cerrado para mí, con dos equipos que ya se conocen mucho, y bueno, seguramente va a salir un partido a lo mejor apretado y trabado como es una final, pero con 22 protagonistas dando todo en una cancha que seguramente va a estar llena. Pero siempre mira al torneo campeonato que era un poco donde estábamos clasificados, así que bueno, ahora nosotros después del domingo ya estamos analizando si vamos a tener algún refuerzo, vamos a hablar un poco con la comisión a ver qué opinan ellos y ver si podemos meter algún refuerzo a este plantel y de ahí encarar el torneo campeonato de la mejor forma posible, ¿no? Gracias. 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 Gracias.